Sepas, dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma, y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario que sirve del alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada, que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Quiso hablar, publicarme y pedirle que me dejara, olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas, le grita adiós porque me desemparas A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma, y por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma, me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vengo al alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada, que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan ¡Suscríbete al canal! 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 mirada tus recuerdos matan pero aún no me matan pero aún no me matan Dime si hay otra boca que te besa si todavía sigo en tu cabeza quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre con otro nombre yo por el contrario casi pierdo el alma cuando sentí tu adiós que me desarma traté de negociarlo con el karma y me dijo todo se paga todo se paga yo por el contrario casi ves del alma a cambio de vivir sin sentir nada y sé que se me nota la mirada que tus recuerdos maltratan pero aún no me matan quise hablar con el karma y pedirle que me dejara olvidar su cara que me perdonara porque siento que apuntas pero no disparas le grita adiós porque me desemparas a veces miento a veces siento que puedo respirar sin ti pero tú sabes que no es así tú si estás bien sin mí yo por el contrario casi pierdo el alma por no sentir tu adiós por no sentir tu adiós que me desarma traté de negociarlo con el karma me dijo todo se paga todo se paga yo por el contrario casi vendo el alma a cambio de vivir sin sentir nada y sé que se me nota la mirada que tus recuerdos maltratan pero aún no me matan te no me matan la mi familia te no me matan tía 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 de obrigada mecks No sepas, dime qué hago aquí mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quis hablar con el karma y pedirle que me dejará Olvidar su cara, que me perdonará Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita a Dios porque me desemparas A veces miento A veces miento, a veces siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Yo por el contrario casi pierdo el alma Dime qué hago ti en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma La fe de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Quis hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara que me perdonara Porque siento que apuntas Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita adiós porque me desempara A veces miento A veces miento A veces miento A veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Ay, la, 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 la No me matan Pero aún no me matan Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós Que me desarma La fe de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltraten Pero no Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love I'm the one you love You love for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Te quiero Y yo te quiero Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love 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 Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Dímelo Dímelo Yeah baby I'm the one you love I'm the one you love Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Yeah Yeah, baila Mi amor, dímelo Yeah, baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Yeah, baila Mi amor, dímelo Yeah, baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero No me matas Quise hablar con el karma y pedirle que me dejará Olvidar su cara, que me perdonará Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita adiós porque me desemparas A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario castigando el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan 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 Que tu no sepas Dime que hago aquí en mi soledad pensando en como estas Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Quiso hablar, ubicarme y pedile que me dejará Olvidar su cara que me perdonará We got time, baby, no rushing Spin you around, you sway your love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it work Oh-uh, 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 oh-uh While you dancing, girl, I'm asking Can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes I'm just trying to see lil' baby Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it work In your own, you sway your love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you makin' it, what? Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh Why you dancin', girl, I'm askin', can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes, I'm just tryin' to see lil' babe Got me so hot, your body don't turn to grasp me, I just don't wanna sweat Me and you, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, 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 oh We got time, baby, no rushin', spin' you around, you swear you love We are alone while we're touchin', we got time, baby, no rushin', spin' you around, you swear you love We are at home while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it work Why you dancing, girl, I'm asking Can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes I'm just trying to see lil' babe Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work Bring your, oh, decision I will write after one day We got time if you know it Turn you around, it's where you're not We are at home while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it work Oh, uh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh And I'm just trying to catch my, oh, 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 oh A ver si siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Y por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vengo al alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan No me matan Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi ves el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Y quise hablar con el karma Y no hay que pedirle que me dejara Olvidar su cara que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita a Dios porque me desenfara Y no hay que pedirle que me dejara 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.